Este martes 11 de diciembre a partir de las 11 y 15 de la noche y hasta las 2 de la madrugada. A través de la señal de Azteca 1, festejemos juntos a la morenita del Tepeyac con el emotivo homenaje, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en donde un elenco de lujo unirá sus voces para cantarle desde la Basílica de Guadalupe, además de una cobertura especial desde Tijuana B. C. Aida Cuevas. Aida Cuevas. Aida Cuevas. En esta nota, Virgen de Guadalupe Araceli Arámbula.